Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? En el de hoy tenemos esta belleza, un Acmar Mectic Este motorcito, bueno, lo que vamos a hacer es presurizar el circuito Antes de hacerle la carga de gas refrigerante, nosotros lo que vamos a hacer es presurizarlo con nitrógeno Por lo tanto, vamos a cerrar la válvula, este robinete, tanto de alta Ahí vemos que está saliendo, entonces lo estamos abriendo Vamos a cerrar De esta manera cerramos el robinete Y lo que va a hacer justamente es que el nitrógeno no ingrese al motor Entonces, cerramos ahí, quiere decir que en el momento de cargar el nitrógeno, ¿cierto? Vamos a llegar hasta acá nada más Porque la válvula obviamente está cerrada Vamos a verificar El de baja Aparentemente está cerrado Sí, está cerrado Entonces vamos a cargar nitrógeno Por este sector Acá vamos a abrir A ver Está cerrado, vamos a abrir Con tres cuartos de giro Demasiado Nosotros ya tenemos, podemos ingresar la manguera Del manifold ¿No es cierto? Lo ingresamos por acá Y la manguerita amarilla iría a ese tubito Que es el nitrógeno De esta manera, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ingresar el nitrógeno Para ver si tenemos alguna fuga Bien, de esta manera ya hemos presurizado el circuito Tanto de alta y de baja Y hemos esponjeado Así que no tenemos ninguna pérdida Bien amigos, de esta manera entonces Ya he presurizado el circuito con nitrógeno Lo que hemos hecho Hemos probado Para ver si existía alguna fuga Tanto en soldadura Como en los robinetes también Las tuercas Y no se ha encontrado ninguna Por lo tanto, el circuito está bien presurizado No tengo ninguna fuga, nada por el estilo Y me mantiene la presión Así que vamos a proceder Justamente a sacarle el nitrógeno Y hacer vacío al motor Para poderle ingresar el aceite Correspondiente Ya que Tuvimos que sacar el ojo de huey Para ¿Cómo se llama? Para ver el nivel Y no sabíamos Y el aceite que hemos sacado No parecía que estaba a nivel Así que de esta manera Le vamos a agregar el aceite correspondiente Para R12 Y bueno Eso sería por el momento Como se llama La presuriciación De nitrógeno Con respecto al circuito Tanto de alta Como de baja Gracias Nos vemos Pueden dejar su like Y pueden suscribirse Muchas gracias Agradecidos Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.